Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro RestoRap. Yo, 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 yo. Aclaro bien claro, lo paro, no paro, encaro el descaro y lo avaro, cubaro, no me interesa. Disparo hacia el aro en que pocos colaron, ya no otro otro palo, palos malos, balón, palos del rap, conciencia. Valor y esencia, cero dinero, compañero, sincero, primero, prefiero ser obrero, quiero es impero, certero, tintero, entero, guerrero, diacero, ¿entendieron que es un rapero de resistencia? De resistencia, de fuerza, vivencia, coherencia, paciencia, experiencia, presencia, potencia, inteligencia. No hay competencia, sonesia, mil letras pesan, hacen pensar a la audiencia, ¿aprecias la diferencia? Especial es caos, uso de recursos, socios, asia, seducia, el vacío, y usa esa cabeza en el socios, iluso. Discurso en trazos, versos, frases, bases, compases, clases que hacen incapaces pensar que esto es un abuso. Abuso del uso del texto, honesto, protesto y con esto infesto al resto con gestos, restos, modesto, me muestro maestro, demuestro que crezco, molesto, si la recuesto, los acuesto, ves, todo sale perfecto. Voy recto y recto, no acepto pactos, dialecto apto, no retracto actos, ticto, estricto, tacto, rap, ideas, compacto, exacto, de afecto y concepto, acepto, insectos, la conecta y coge tu flow de la tea. Sea bienvenido, gracias por su presencia, siempre es en la mesa que desean, que en este resto re platico, pues de que empezamos en llamar. Coge tu flow a la tea, y pa' que sepa que sabe la estación del corazón, coge tu flow a la tea, pa' que nunca se te olvide el sabor de esta canción, coge tu flow a la tea. Hoy vamos a echarle lírica en potaje, pa' que no haguen la razón, coge tu flow a la tea. En cantar en la tierra, está en guerra, hoy tendrá una buena disquención, coge tu flow a la tea. A la tea, 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 a la tea. Informe, me informe que soy inconforme, que no uso uniforme y que suelto deforme a todo el que forma intriga. Que no tengo pasaporte de norte, solo unos huevos enormes para que adornes tu sala, mi vida. Querida, no hay salida, despedida para ti, que hoy te suicida esta comida, tu plan es de huida. Yeah, bro, que no se digan ni que no, que en esta te cambien flow, para que refresquen el cerebro. Los negros llegaron, los que conducen, los buses no crucen, ni pulses ese botón que el micrófono hospitalizo. El libre produce, adiano, y espilas luces, prendan las luces y no usen más mi flow sin mi fucking permiso. Improviso con la calle, los aviso, calla, visualizo un valle, entre renglones, les aviso, man, respeta. El piso que falla, el piso es liso, ensaya, tus CDs son de ayer, calla, va a enterrar toda tu libreta. Respeta a los poetas que repletan las libretas que tienen, la puse inquieta y su meta no es el money, su bono. Tengo maletas, te rima las galletas, te puedes meter por el ojo, el a no es micrófono. Pa' ti no hay crono, neno, controles veneno, raptear y hablar pleno y colocar en su freno antes de criticar. El resto repa cerrar y a parar de rimar, satisfechos muchachos, ya que aboya pueden respirar. Era bienvenido, gracias por su presencia. Siempre está en la mesa que desea, que en este resto repa platico, pues de que os pensamos. No se llama, coquetuplo balacea, y pa' que sepa que sabe la estación del corazón, coquetuplo balacea. Pa' que nunca se te olvide el sabor de esta canción, coquetuplo balacea. Como es parte lírica en potaje, pa' que guaje la razón, coquetuplo balacea. En este planeta tierra está en guerra, hoy tendrá una buena digestión, coquetuplo balacea. Balacea, 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 balacea. Te vas a jodiendo a la conecta. Ay, yo mío, aquí en Oye P, diciendo historia yo. Si pito el libre produciendo y me trece en los contactos, trabajando mientras tú descansas. La piel mantiene la constancia, marcando la diferencia y paseando la distancia. Díselo mi hermano, dos de veintiséis chamacos. Solo campeano en la conecta. Yo, después de esto, el mundo no va a ser igual. Oje tu flow a la deja. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.